Con ánimo de hacer daño al Centro Democrático, frecuentemente y de manera especial en vísperas electorales, se busca atentar contra la honra de mi familia o contra mi honra. Me asocian con fosas comunes de la Macarena o de la Comuna 13 de Medellín, con masacres como la del aro, con actividades criminales de un hacker. Y ahora vuelven con el tema de la Hacienda del Ubérrimo, empresa agropecuaria de mi familia de aproximadamente 1.500 hectáreas. Nos acusan que 96 hectáreas, comprendidas en nueve predios, están con acumulación ilegal de baldíos. Falso. Primero, ni mi familia ni mi persona hemos sido adjudicatarios de baldíos. Esas terceros, antes de 1994. Mi familia las adquirió de esos terceros o de otros, posteriormente a la adjudicación, de manera legal, sin testaferros, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y con el instructivo de la Superintendencia de Notariado. Además, jamás nos hemos gastado un peso del Estado en canales privados, en predios de mi familia. Otro infundio que viene desde hace muchos años y que lo hemos explicado una y mil veces, pero que nada nos desanime. Hemos procedido honradamente y seguimos en la lucha para que Colombia al año entrante cambie, porque no puede ser una segunda versión de la Venezuela de Maduro. Adelante, a ganar por la democracia en el 2018.